Y un día se hizo realidad. Muchas veces las acciones dicen más que las palabras. Podemos asegurar que el camino de Venezuela en la era BRICS ha empezado. Esto a raíz de las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil. Y es que lo que al inicio fue un rumor, se acaba de confirmar. Venezuela ya participó activamente a reuniones cumbres como miembro de facto del bloque BRICS. Así lo señaló Gil. Formalmente se dice que en octubre será la fecha para la presentación, pero Venezuela ya es parte del nuevo mundo multipolar. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Sí, Venezuela ya está en los BRICS. Este no es un simple rumor desde prensa alternativa o una esperanza lejana. Es una realidad palpable que resuena en las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil. Toma nota. A medida que el mundo observa, Venezuela ha comenzado a moverse con la seguridad y el respaldo de los BRICS, participando activamente en reuniones y cumbres como un miembro de facto. Mientras, la formalidad de su admisión es solo cuestión de tiempo. Sí, tal y como lo oyes. Venezuela ya empezó a participar como miembro de facto en las conversaciones con los países del bloque. En un entorno internacional donde las alianzas se redefinen constantemente, Venezuela emerge no solo como un jugador, sino como una pieza clave en el tablero geopolítico global. Gil no se limita a anunciar la participación de Venezuela. Él la celebra. Durante una entrevista en La Iguana TV, dejó claro que Venezuela, aunque aún no ha sido formalmente admitida en el bloque, ya está en el corazón de sus decisiones y dinámicas. Venezuela está dentro de los BRICS, podríamos decirlo. Están en proceso de ampliación. Habrá una reunión de los cancilleres en septiembre en Nueva York. Van a definir los mecanismos. Venezuela está allí, acompañando, afirmó el canciller con la convicción, de quien sabe que el futuro de su nación está indisolublemente ligado a esta poderosa coalición. Pero, ¿qué significa realmente que Venezuela ya esté dentro de los BRICS? Significa que el país caribeño ha encontrado un espacio donde su voz no solo sea escuchada, sino que resuene con fuerza entre las naciones emergentes más influyentes del mundo. Los BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representan no solo un bloque económico, sino una alternativa al orden global dominado por las potencias occidentales. En este contexto, Venezuela no es un simple observador. Es un participante activo que ya está involucrado en comisiones, intercambios de información, cumbres y reuniones de cancilleres. Es decir, nosotros estamos en la órbita de los BRICS, subrayó Hill, dejando claro que el país no está solo en esta órbita, sino que es un cuerpo celeste con su propia gravitación. La implicación de esta realidad es profunda. Para Venezuela, un país asediado por sanciones y presiones internacionales, lideradas por Estados Unidos y sus aliados, el respaldo de los BRICS no es solo un apoyo diplomático, es un salvavidas económico y geopolítico. Este respaldo se manifiesta en la participación activa de los ministros venezolanos en las reuniones de los BRICS, en la interacción constante con las comisiones del bloque y en la contribución a la construcción de un nuevo orden mundial, donde las naciones del sur global no solo tienen un lugar en la mesa, sino que son co-constructores del menú. El presidente Nicolás Maduro, con su característica elocuencia, no ha dejado de señalar la importancia de este momento para Venezuela. Durante el episodio número 13 de su Maduro Podcast, acompañado por el politólogo español Juan Carlos Monedero y el analista brasileño Diego Ruzarín, Maduro lanzó una advertencia que resonó más allá de las fronteras venezolanas. Esta frase, cargada de suspicacia y realismo, revela la conciencia de los desafíos que enfrentan los BRICS en su misión de convertirse en una alternativa sólida al orden mundial actual. Maduro no se queda en las advertencias. Él celebra lo que Venezuela representa dentro de este nuevo bloque de poder. Venezuela es la joya de la corona en lo espiritual y lo material, afirma con convicción. En términos espirituales, Venezuela se presenta como un bastión de resistencia contra el capitalismo salvaje y neoliberal, ofreciendo una alternativa que no solo es ideológica, sino profundamente arraigada en la identidad y la constitución del país. En lo material, los números que ofrece son innegables. Las reservas de petróleo más grandes del planeta, reservas significativas de oro, gas, hierro, aluminio, coltán y el 21%, de los acuíferos en Sudamérica. Estos recursos, que no solo sustentan la economía venezolana, sino que la posicionan como un jugador clave en cualquier reconfiguración del orden energético global, son la base sobre la cual Venezuela se proyecta como un pilar en los BRICS. Es en este contexto que la entrada de Venezuela a los BRICS tiene un impacto que va más allá de las fronteras nacionales. Para el resto del mundo, especialmente para las potencias occidentales, esta incorporación es un desafío directo a su hegemonía. Los BRICS con Venezuela como nuevo miembro se presentan como un bloque que no solo busca la cooperación económica entre sus miembros, sino que aspira a redefinir las reglas de juego global, desafiando las políticas unilaterales y sancionadoras que han caracterizado las relaciones internacionales en las últimas décadas. En la práctica, la participación de Venezuela en los BRICS podría reconfigurar las dinámicas de poder en América Latina y más allá, con el respaldo de países como China y Rusia. Venezuela podría fortalecerse económicamente diversificando o diversificando sus socios comerciales y reduciendo su dependencia de los mercados occidentales. Este movimiento no solo aliviaría la presión económica interna, sino que también permitiría a Venezuela jugar un rol más activo en las negociaciones multilaterales, posicionándose como un líder regional y un aliado clave en la lucha por un orden mundial más equitativo. Además, la incorporación de Venezuela a los BRICS podría servir como catalizador para otros países de América Latina que buscan alternativas del sistema económico y político dominado por Estados Unidos. En un continente donde las desigualdades y las tensiones sociales son profundas, el ejemplo de Venezuela podría inspirar a otras naciones a buscar alianzas fuera del eje tradicional Washington-Bruselas. La reciente admisión de Argentina al grupo, seguido por la llegada de un gobierno con inclinaciones neoliberales liderado por Javier Milley, ya ha generado tensiones dentro del bloque. Sin embargo, la permanencia de Argentina y la incorporación de Venezuela podrían equilibrar estas tensiones, fortaleciendo el bloque en lugar de debilitarlo. El impacto global de la entrada de Venezuela a los BRICS también se refleja en la reacción de otros actores internacionales. Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias occidentales ven en este movimiento una amenaza a su influencia en el hemisferio occidental. La incorporación de Venezuela a los BRICS representa un cambio significativo en la dinámica del poder global. Es un paso hacia un mundo más multipolar. Para Venezuela es una oportunidad para consolidar su soberanía, diversificar su economía y proyectar su influencia más allá de sus fronteras. Para los BRICS es una adición estratégica que fortalecerá al bloque y le permitirá continuar su misión de crear un mundo más justo y equilibrado. Haz clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, Patria Grande